No, no se ha encontrado el corazón, no se ha encontrado el corazón Me quedó en la hora que me cayó del cielo Soy un ciencias pobre, diablo, que corrió con suerte Que logró verte por la obra divina, es que encuadra mi esquina Solo abuelo a la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti que de nuevo iré cada segundo Me voy de ese modo con sentirme allí Entre el cielo y el infierno Solo yo no sé, solo hay una vida Y yo quiero el dedo cuando me abandono Si me quedo solo, solo sin ti Solo sin ti Me gusta reconformarme a rehabilitarme Con mi bello ángel estaba perdido Ya no reconozco qué pasó conmigo Por eso te vivo Solo voy de la persona La que me ilusiona, la que me emociona Por ti que de nuevo iré cada segundo Me voy de ese modo con sentirme allí Entre el cielo y el infierno Solo hay una espacial, solo hay una vida Y yo quiero el dedo cuando me abandono Por ti que de nuevo iré cada segundo Solo sin ti Cuando tú eres la persona, la que me ilusiona Solo lo que me emociona Por ti que de nuevo iré cada segundo Cuando me voy de ese modo con sentirme allí Entre el cielo y el infierno Solo hay una espacial, solo hay una vida Y yo quiero el dedo cuando me abandono Así me quedo solo Solo sin ti ¡Gracias!